¡Venga, ven, ven! Por parte de ellos, el veredicto, porque la verdad que este año la cantera es impresionante, el nivel es maravilloso, ellos han deliberado como han creído conveniente, pero la verdad es que es un espectáculo este año el ver este primer concurso infantil. Y lo que queremos desde aquí es concienciar a todos los padres antes que a los niños, que esto es un concurso, pero que tenemos que saber valorar a los niños y que no haya problemas y que no venga después el que... Eso, eso. Que esto es para divertir a los niños y que ellos aprendan y que lleven el venenillo del carnaval, pero no de la pelea de que tú eres mejor, yo soy mejor, la competitividad. La verdad es que estamos aquí para que los niños aprendan a subirse a un escenario y dar el espectáculo que han dado este año, la verdad es que es impresionante. Claro, no vamos a dar premio, ¿vale? Vamos a dar un reconocimiento a una agrupación infantil y a una agrupación juvenil, las cuales cantarán en el jueves de semifinal del concurso grande y el viernes de semifinal del concurso grande. ¿Vale? Los demás, todos son iguales. Maravillosos. Maravillosos. La verdad que es un espectáculo este año los infantiles, la verdad que sí. Pero eso, más que nada, concienciar a los padres que tenemos que ser, tenemos que tener mucho cuidado por el problema ese de que yo estoy... Eso es, que tengamos mucho cuidado. Yo, gracias a todos, a los niños, un aplauso genial porque son unos fenómenos. Todos, ¿eh? Todos. Y ya paso el micro al señor Juan. Juan quiere hablar. Buenas noches a todos. Mirad, lo que yo he disfrutado estas dos noches aquí, eso no me lo va a quitar nadie. Seamos conscientes, seamos conscientes que estamos ante la mejor noticia de los últimos 30 años de carnaval. Este concurso es una maravilla. Nos hace únicos y nos hace aprender una barbaridad. Estos niños tienen que estar orgullosísimos. Sus directores, la cantidad de personajes que nos han salido aquí para ver si nos quitan de en medio ya de una vez, que estamos más vistos que aquí. Así que, señores, enhorabuena. Viva el carnaval de Isla Cristina, viva la cantera y viva nuestro pueblo. Bueno, y yo que llevo un par de años saliendo, tres años carnaval de más o menos. Quiero decir que si hay que dar un 10, un 10 total, es al público, a ustedes. ¿Por qué? Había gente que pensaba que cuando cantaran sus familiares, sus nietos, sus hijos se iban a ir al teatro. Había aguantado hasta el final. Lo que se siente aquí en el escenario, eso es... no se puede, no se puede. Eso es una cosa que llega al corazón. Y con esto el carnaval se va a perpetuar por lo menos mil años. De aquí va a salir cuartetero, punteo, caja, bombo, va a ser de todo. Viva el carnaval de Isla Cristina porque va a ser increíble esto lo que va a hacer. Aparte de todo esto, como decía Mateo, es muy importante, muy importante no establecer un síntoma de puntuación. ¿Por qué? Los niños son muy buenos y muy malos. No vale que el 10 de mañana digan al niño, es que yo quedé al cuarto, tú quedé al quinto, eres muy malo. Yo te sentí, tú el sexto, eres muy malo. No. Todo es maravilloso. Todo es maravilloso. ¿Correcto? Pero uno tiene que pasar una criba y eso es así. Si tú me permites, vamos a decir ya, como... ¿Lo decimos ya? Bueno. ¿Lo decimos? Bueno, en la modalidad de agrupaciones infantiles, pasan... La agrupación infantil comparsa Candela Viva. Candela Viva. Enhorabuena y en la banda de juveniles, la banda de los javiotas. Y sobre todo, gracias a la ASI por esta iniciativa que es muy importante. Gracias a la ASI. Gracias. Gracias. Chavales. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.